Todo listo en Grecia para la celebración este domingo de las elecciones generales. Casi 10 millones de ciudadanos están llamados a elegir la formación de su parlamento y por extensión a su próximo primer ministro. Por primera vez, todos aquellos que tengan ya 17 años tienen derecho a votar, con dos candidatos como principales protagonistas. Uno es el conservador Kiriakos Mitsokakis, que aspira a un segundo mandato consecutivo y que en las últimas semanas ha visto cómo se reducía su ventaja en las encuestas en buena medida como consecuencia del desastroso accidente ferroviario de febrero que se cobró la vida de 57 personas. El segundo candidato con más opciones es Alexis Tsipras, líder de Siriza, que como Mitsokakis ya sabe lo que es gobernar el país. Los sondeos indican que las elecciones de este domingo no arrojarán un vencedor absoluto, por lo que podría ser necesaria unas segundas elecciones a principios de julio. En este caso, el sistema favorecería al partido ganador con 50 escaños extra en el parlamento, lo que haría mucho más sencilla la formación de un gobierno.